La espectacular actriz, modelo, cantante, bailarina, jugadora, no, no jugadora, no, juguetona, Joanny Vega pasó un segundo casting para conducir el especial de La Reina de la Noche. Y no saben cuál fue su reto, imitar a Katy Red. O sea, solamente tenía que ser así. Ah, no, qué fácil, así no vale. Hola, amigos, nombre Joanny Vega y es momento de presentarles a... A La Reina de la Noche, el especial. Otra vez ya. Tres, dos, uno, grabando. Hola, amigos, soy Joanny Vega y soy un nuevo jale de superhumor. ¿Jepi lo hice bien? No, no, entonces ¿cómo? Como Katy Red, más o menos. ¿Cómo K? Ah, ¿cómo K? Ay, a ver, me hubiera dicho antes, pues. Me voy, adiós.